hola amigos lo que ven aquí es un bombardero es una fortaleza voladora como pueden ver es inestugnable quítense no podrán entrar si no miren a estos idiotas adiós bomba cata plum equipo eliminado pero no se crean que todo es color de rosas tiene sus debilidades y es que es muy difícil sobrevivir al ataque de un caza y dada su potencia de fuego y alta maniobrabilidad es también muy complicado eludirlo para otros casas que se encuentran desprevenidos pero dicho esto la potencia de fuego del bombardero es descomunal y estas imágenes hablan por sí solas y aunque podemos ver que soltando bombas podemos abatir a varios enemigos la verdad es que hay una manera eficaz de utilizar sus bombas y se las explicaré en este momento como pueden ver es un arma muy inexacta aquí tenemos el caso de un enemigo marcado por un compañero al no verlo confío en él y suelto las bombas pero no le pego a nada y ahora tenemos otro caso miren este antiaéreo es una posición fija y muy peligrosa para mí así que la destruiré y les mostraré cómo primero marcaré el objetivo en el mapa un momento estabilizaré la nave ahora sí lo marcaré listo tenemos el objetivo en el mapa volaré bajo para que no pueda rastrearme por suerte mi compañero no está dando buenos problemas así que mi ataque será por sorpresa alineamos la nave mantenemos la aceleración y una buena altura de seguridad apretamos el botón para apuntar y cuando lo tenemos en la mira voilà bomba afuera y torreta destruida espero que les sirva esta pequeña lección y como último consejo si se sienten sobrepasados con problemas no duden en saltar hasta la vista baby